Ha pasado el tiempo y tú apenas hoy Te has dado cuenta de lo que pasó Y es que él te engañó Disfrazó en sueños hermosos quererte en el sexo Te ilusionó y hasta te enamoró Pero solo fuiste una más del montón Y tú le creías Nunca imaginaste que rompería tu corazón Y tú, ¿qué pensabas? Que él era vuelo, que era tu príncipe azul ¡Gracias! 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 Pensabas que era tu príncipe azul Que era como los de la televisión Que te llegaría a rescatar Que no sería como decían tus papás Y tú, y tú le creías Nunca imaginaste que rompería tu corazón Y tú, y tú, y tú, y docente Le entregaste todo Y él solo se burló Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Yo solo siilo Y yo solo salve Y yo lo salve Y yo solo se lo solo